Vamos Que yo si no, que me la muero Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Me cansé de rogarte Me cansé de decirle Que yo si me eche de pe a huevo Ya no quiso estudiarme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Pero ya sabes que Ya te quiero Me cansé de rogarle Me cansé de rogarle Me cansé de rogarle Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Y aquella noche Perdiera 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 Su amor Me cansé de rogarle Me cansé de rogarle